Aquí estoy. Bien, vamos a empezar. Empezamos otra vez desde cero. Bien, mi gente, vamos con toda sinceridad y con todo respeto. Yo solamente voy a ser bien sincera. Me dolió demasiado cómo trataron a esa pobre mujer llamada Jessica. Me dolió demasiado. Un caballero no reconocible, le llaman, el nombre de él es, se llama así, Durazno. Él es un caballero que habló de Jessica. Jessica era la exnovia, nueva flechada, del señor David, ¿verdad? El señor David, ustedes me preguntaron que por qué estaba todo el tiempo sentado allí. Él estaba, él recibió un amor box. Y decía, voy, ah no, no, no fue un amor box. Entonces, fue alguien que le llamó por teléfono y le dijo que voy por ti. Entonces, él esperó en el sillón y ella se apareció. Y cuando él la mira, él dice, contestaba, yo la conozco. Y él dijo que era su exnovia. Cuando la vio de frente, se sorprendió. Y entonces, pues, lamentablemente, ustedes vieron el video y saben todo lo que pasó. Lo único que puedo decir es que esa muchacha, que Dios la bendiga, que Dios la quiera. Y entonces, que sea feliz con David. No puedo hablar mucho porque si en algún momento, pues, tengo que entrevistarlos, pues, tengo que hablar muy bien de ellos. Pero me dolió cómo trataron mal esa muchacha. Me dolió demasiado. Y para colmo, un Viernes Santo. Vamos a empezar a saludar a las personas aquí. Saludos a Yeli. Carmen Pérez, ¿cómo estás? Sari Acevedo, saludos. Eh, perdón, Carmen Pérez. Saludos, bella. Paluchi, hola de nuevo. Hola, Sue de nuevo. Hola, Milagher, que ella se llama Milagros Hernández, guapísima. Hola, Angie Rodríguez. Hola, Raymond Viera Ramos, ¿cómo estás? Dime cómo te has sentido, por favor. Necesito saber cómo te has sentido. Hola, Mari Tejadas. Hola, Jorge M. Jordan. Alejandra Macías. Saludos. Ada Jaular. Bendiciones. Exactamente. Vamos a ver, ¿qué más está por aquí? Me falta más gente. Ah, ¿qué? Se quedó en Ada Jaular. Paluchi. Muy bien. Muy bien, mi gente. Cuéntenme. Díganme, por favor, necesito saber una preguntita. Necesito saber si en su país ustedes celebran Semana Santa. Necesito saber. rey, 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 este, rey Viera, Vier Ramos. Mucho mejor, gracias a Dios. Amén. Qué bueno que te sientes mejor. Me fascina escucharte bien. O sea, perdón, leer que estés bien. Me gustaría verte. ¿Puedes venir? ¿Puedes estar un rato en el live? O sea, en el directo. Hola, Elia Valenzuela, Puerto Rico. Yes. Ah, ok, ok. Vamos a ver. En Florida no celebran. ¿Cómo has estado? Bendiciones. Bendiciones. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te has sentido? Bastante bien, gracias a Dios. ¿Saliste del COVID? No, todavía. Todavía estoy encejado hasta el 24. Ay, bendito. Pero, ¿te has sentido mejor? No tienes los síntomas ni nada. No, estoy, me siento bastante bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Y esas luces? ¿Esa es la televisión? La televisión, sí. Ah, yo dije, ya está como los nenes, que ahora tiene el TikTok, y ahora tiene todos los colores, y hacen videos a lo loco. No, 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 que estoy, como estoy sentado aquí, el televisor me refleja en los lentes. Y si me quito los lentes, no veo. Ay, bendito. No te preocupes, yo también estoy en la ceguera. En verdad, cuando uno llega a cierta edad, como que un ojo se le va, lamentablemente. Exacto. Y a veces uno dice que es la computadora, es por muchas cosas, pero lo mío sí, lo mío es la computadora. No, pero lo mío es por el hace. ¿Por qué? Por el hace. Ah, pero es mucho con blanqueador, o sea, con detergentes. No, por el que hace tiempo. Hace tiempo. Ah, qué bromista eres. Bueno, corazón, pues me alegro que estés bien. Espero que te mejores. Gracias, aquí monitoreando los empleados desde acá que están trabajando y yo los monitoreando. Me dijeron, déjame, déjame, déjame quieto ya, que estamos bien. Qué alegría, corazón. Bendiciones y espero que te sientas mejor. Vamos, gracias, igual a ti. Bye, bye, cuídate. Estábamos ante él hablando y él le dio el COVID. Todavía lo tienen, pero está mucho mejor, gracias a Dios. Ok, quiero leer que la gente me explicaron por aquí que es donde celebran, donde celebran, donde celebran, donde celebran. Ok, por aquí, por aquí, por aquí. Ok. Jordan me dice... Exactamente, totalmente, sí, totalmente cierto, Jordan. Vamos a ver, ¿quién más? Carmen me dice que... Muy bien. Saludos desde Los Ángeles. Ok. Saludos, Palucci. Ok. Elías Valenzuela dice, claro que sí, que ella sí lo celebra. En Puerto Rico, sí, 100%. Doctor Pedro acaba de entrar, saludo. Carmen me dice que en Florida no se celebra. Ah, ok. Está bien. Palucci me dice que sí, que sí lo celebra. En mi país, sí, en República Dominicana. Ahí estamos. Pues es Dominicana. Ok. Jordan me dice que en mi país es comunista, pues solo celebra al... Ah, 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 diantre. Sí, sí, sí. Te entiendo, te entiendo. Este, Elías me dice muchísimas bendiciones. Para ti también, corazón. Milagher dice, yo soy de Puerto Rico, vivo en New York. Aquí no lo celebra mucho, los católicos lo celebran. Oh, muy bien, muy bien. Pero como tú eres puertorriqueña, Milagher, tú te puedes comer algo un viernes nada más, y el sábado y domingo, pues puedes comer otra cosa. O sea, es como que la tradición, guardarla. Tienen nuestras raíces. Yo en República Dominicana lo celebro. Yo soy dominicana 100%, pero tengo que ir a Puerto Rico y lo celebran también. Vamos a ver, ¿quién más? ¡Paluchi! Ok. Ok. No te preocupes, don Pedro, que este video es nuevo y yo cambié toda la versión. Vamos a ver. Ok. Está bien, yo lo escucho hoy a mi mito. Don Pedro ahora mismo está haciendo unas gestiones. Después, yo espero que te conectes después. María Robles, saludos. Elías dice que yo soy de Mazatlán, Sinaloa, México. ¡Guau! ¡Sinaloa! Ah, celebran. ¿Lo celebran allá? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero ya lamentablemente ya mañana es día de resurrección. Hola, Manuel Cruz. ¿Cómo estás? Buenas noches para ti. ¿Cómo han estado? Cuéntenme. Dígame qué comieron. Por lo menos, dígame por lo menos en Viernes Santo. ¿Qué comieron? Yo comí ensalada de atún. Bien rico. Bien, ¿y tú? Yo espero que estés bien, Manuel. Dígame, ¿qué comieron? Porque yo comí un rico y sabroso ensalada de atún. Me gustó. Y estoy tomando tonel agua. Esto es leche, o sea, almendra de chocolate. Es que tengo sed. Hola, Lidia Cruz. ¡Paluchi! ¡Salmón! ¡Qué rico! Hacer una ensalada de salmón sería delicioso. Manuel, ¿qué comiste? ¡Ensalada de atún! Mira, Manuel, eso es lo mejor. Tengo que decirlo, mi gente, porque me voy a reír con ustedes un rato. Cuando uno come en Día de Semana Santa, siempre te dicen un montón de pescado, ¿verdad? Hay muchos nombres. Está la tilapia, está el chillo, la sierra. Tú dices, ¿qué es eso? Nada más con ver al pescado y le ves los ojos, tú dices, ¿estará vivo? Uy, mira, yo no me como eso ni para el caramba. No, ni para el caramba. No, no, no. Espérate, ¿cómo es? Salmón, tostones y ensalada. ¡Uh! Tremenda comida. ¡Qué rico! Entonces, cuando, mira, el hermano dice que sí. Totalmente. Entonces, yo, mira, yo siempre, gracias a Dios, que siempre respeto la tradición. Todos los años que hay que comerse una ensaladita en Semana Santa, yo siempre digo, un huevito de estos fritos, una ensalada de atún, bastante cebolla, porque a mí me gusta la cebolla, lo mezclo y a comer se ha dicho. Vamos a ver. Elías me dice, yo comí ensalada de atún, pero el jueves, riquísima. Es que, vamos a hablar claro, Elías. Eso es lo mejor. ¿Sabes? Cuando tú ves un pescado, tú lo ves en el agua, bien feliz. Vete, vete, lejos. Pero cuando lo tienes en tu propia nariz y lo huele, y tú dices, ¿esto es lo que voy a comer? Ay, no, señor, no. No lo puse. Yo paso, yo paso, ¿verdad? ¿Cómo es? Amarit, ensalada, gandul, bacalao y ensalada verde. Pero qué combinación. Qué rico se ve eso. Oye, vamos a hacer esto. Si Dios me da salud, porque eso es lo primero que hay que pedir, yo vamos a hacer esto, el año que viene voy a pedir un montón de fotos, para ponerlas en la página, de todas las comidas de ustedes. ¿Podemos hacer eso? Yo voy a hacer mi ensalada, y la voy a poner en la página, para ver lo que se come un viernes santo. Te voy a poner todas las fotos. Podemos hacer eso, ¿verdad? Saludos a Karen, a Hay y a Barbie. Y a Molina. Sería bueno. Bueno, porque yo tengo fotos de mi tío querido, que es el doctor Don Pedro, que hizo una ensalada riquísima. Ya si lo tengo por aquí. Él hizo unas comiditas bien buenas. Miren, esto es lo que yo les digo. Algo así. A ver si se puede ver. ¿Cómo se puede ver? Ah, míralas ahora, míralas. Sí, mi gente no sabe lo que le voy a decir. Es pimientos morrones verdes, rojos, tomate y cebolla. Sí. Muy bien, Manuel. Lidia me dice, saludos Lidia, Lidia Cruz. Yo comí arroz con gandules, serenata de bacalao, ñamé, batata dulce. ¡Guau! ¿Cómo es? Espérate, batata de, espérate, yo leí bien. Serenata de bacalao. Me suena, espérate. A mí no me gusta mucho decir las cosas, me gustaría como que saber, serenata de bacalao. El día me dice, y el viernes no hice filete de pescado acompañado de arroz, vegetales y puré de papa. ¡Guau! Pero qué rico, qué combinación. Lidia me dice que es dulce. Ok. Serenata, si puedo escribir bien la palabra, gracias, serenata de bacalao. Ajá, eso mismo es bacalao. Vamos a ver qué es esto. ¿En serio? ¡Qué rico! Espérate, Elías, no, Elías fue la que me dijo. ¿Quién fue la que hizo? Ah, Lidia. Espérate, Lidia. Ah, déjame ver. ¿Esto fue lo que tú cocinaste? Un parecido, bueno, sí, un parecido, esto es serenata de bacalao. Dios mío, pues, ah, pero con viandas, con viandas. Ok, ok. ¡Guau! Qué rico se ve esto. Ah, ok. Vamos a ver. Hola, María Claudia. No, no, que te digo que las comidas de hoy en día me fascinan, me fascinan. Sí, eso mismo. ¡Oh! Pero fue con viandas. Pues mira, qué bien, qué rico. ¡Ah, ya me dio hambre, dice Manuel. Manuel sabe lo que tienes que hacer. Deja la cocina, prepara una latita de atún y lo prepara. O puede hacer, mira, mira qué fácil. Yo tengo también una página aquí que me gusta mucho y sale todo. Vamos a ver. Vamos a ver. Estoy buscando gente, o sea, flechados, a ver si quieren entrar un ratito. Ok, en México tenemos una gastronomía única. Sí. Y también me dicen que el drink es muy bueno, ¿verdad? Alguien dígame algo. Porque yo le pregunté a una persona que es mexicana, pero yo digo que a veces a los mexicanos les gusta mucho beber. Pero mi pregunta es, ¿bebe más licor que agua o más agua que licor? Esa es la pregunta. Así que si algún mexicano está aquí, dígame si bebe más agua que licor. Quiero saber cómo es la bebida en México. Porque, contra, he escuchado mucho que le gusta la tequila. Bueno, por ahí para abajo. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver si sale. Hola, Lisa Lu. Más agua que licor. Hola, Lisa. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿La casa nova? Vamos a ver la casa nova. ¿La casa nova? ¿La casa nova? Sí. ¿Puede que la gente está entrando tanto a mi página? Sí, Lisa Lu. Se reconciliaron. Pero, el lunes se sabrá si continúan o lamentablemente se dicen adiós. Vamos a ver. Saludos los que están entrando. Ajá. Ay, qué lindo. ¿Entonces el casano va a estar conectado? Ay, guau. Hola, Ligayman. Qué alegría. Estoy hablando con él aquí, pero a ver si se conecta. Vamos a ver, Vanessa, si se conecta un ratito. Tengo aquí a Vanessa. Manuel lo vio. ¿Qué Manuel? ¿Cuánta gente están conectadas aquí ahora mismo? ¿Cómo pasaste el día de hoy? Gracias, Ligayman. Estoy bien, gracias a Dios. Espero que usted también esté bien. Ayer comí atún con ensalada. Bien rico. Ahora, tilapia no, ni chillo, ni sierra. Es que le tengo miedo a los pescados, nada más con ver los ojos. No me gusta, me da cosa. Sí, sí, estoy hablando con ella. A ver si viene. No, 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 no. Sabes, yo los quiero mucho, pero. Hola, Melisa. Saludos, corazón. Lamentablemente, el pescado, nada más con ver los ojos, no quiero verlo, gracias. Gracias. Sí. No, yo no. Pero, el atún es buenísimo. Después que lo mezcles con cualquier cosa que quieras comértelo, buenísimo. Se lo recomiendo a la gente. Coma atún. Muy bien, Manuel. El atún número uno. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Hola, Dejesi, ¿cómo estás? Hola, Lino de Chá, ¿cómo estás? Yo estoy bien, gracias a Dios. Saludos desde Black Hair, Georgia, usado. Ah, ok. De USA, y feliz sábado, mañana es feliz Pascuas. Y casi mi cumpleaños. Sí, lo sé, lo sé. No sé qué cumples. Ya mismo. Es el 27. ¡Ya mismo! ¡Eso! Ya mismo, Dejesi cumple un año más de vida. ¡Eh! Te lo voy a cantar el día que vaya a conectarme, te lo voy a cantar. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuénteme, cuénteme. Buenas noches, saludos, me gustaría saber qué ha pasado con la pareja de... ¡Ay! Ellos siguen bien, gracias a Dios. Lo que pasa es que... Ok, les voy a decir algo, mi gente. Cuando las personas hacen un compromiso con el programa, tienen derecho a firmar un contrato donde no pueden hablar en público, como que si alguien te entrevista, tú no puedes hablar nada del programa. Eso me está bien raro, porque todo el mundo que yo he entrevistado, gracias a Dios, yo no hablo mal del programa. Yo sé que, pues, si ellos quieren decir la verdad, es porque ellos se están defendiendo. Pero como la gente firma, pues la gente no te hace las entrevistas. Pero de Lester y de Evelyn, te puedo decir que están, gracias a Dios, bien, siguen juntos, haciendo nuevos proyectos y cosas futuras que vienen en camino. Ya te contesté tu preguntita, Janet, Janet, Jan Díaz. Muy bien. Claro que sí. Elía, este, Agüilda creo que está con la familia, todavía está con la familia. Y Casanova está haciendo proyectos. Ahí no tengo aquí a Casanova, además de ver si se conecta. Mañana, mañana tendré otra vez a Vanessa, pero con Josh. Darío, vamos a decir Darío, es que Darío está con con Jenny, vamos a ver. Adiós. Sí, muy bien. Ok, vamos a ver. ¿Quién es? Él regresa en mayo. Sí, eso me enteré. Que Casanova regresa en mayo. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Ok, vamos a buscar aquí. Ok, a mí me encanta ver enamorándonos ese programa que hasta mis hijos quieren que yo vaya a buscar el amor. Eje, sí, bueno, si tú quieres, aplica, yo te ayudo y te entro rápido al programa para que consigas el amor. Claro, mi corazón, Rosa Rodríguez se conectó, mi bella Rosa, Rosa, la maravillosa, bella Rosa, como una blanca paloma. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Giselle me dice, vamos a ver cómo le va a los chicos en su día. Bueno, Giselle, la semana es larga. Vamos a ver el lunes. ¿Qué pasará? Porque va a haber mucha bomba. Se lo digo de ahora. El lunes va a haber mucha bomba porque va a haber mucha cosa a la vez. Vamos a ver. Ay, bendito, Rosa, estaba esperando. Ay, bendito. Ok, Giselle, dale. Vamos a ver. Vamos a ver. Estoy hablando con un brasileño moreno, bello, precioso, llamado Rainer. Vamos a ver si Rainer está disponible para mí. Ok, ah, todo el mundo está celebrando. Ok. Ok. Ella se llama Dari. Ok, don Carlos Guaracín. Yo sé que tengo la página de ella, la tengo por aquí, que no me acuerdo el nombre ahora. Ah, claro que sí, a Manuel Cruz. Vamos a ver. A Miguel. Ah, de antes Miguel habló con él y no quiere. Ok. Ok. Ok, vamos a ver. B-Land is online. Ajá, a los dos tomas. Déjame ver. Manuel. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, Stephanie. Vamos a ver, a buscar a Stephanie. Espérate, déjame invitar a Steven. Ok. Yo creo que Steven pudiera estar ahorita conmigo. Ay, Dios mío, que yo hice. Vamos a ver. Vamos a buscar a aquí. Vamos a buscar a Thomas. Vamos a ver si está. Ok, pronto tendré a Thomas. Laura, mira, este, mariposa está conectada. Vamos a ver. Hola, Belgi. Hola, ¿cómo está? Estamos teniendo problemas para cargar el video. Oh, ok. Ok. Vamos a ver. Llámala con el esposo de ella, que yo lo conozco a él. No entiendo por qué sale eso. Ah, lo reciente. Vamos a buscar aquí. Vamos a ver. Eribert apareció. Sí, sí, ya voy a buscarlo también. Créeme que a lo mejor se me conecta a un montón de personas a la vez. Ok. Tengo a Rubi. Rubi y Clar, ¿se acuerdan? Tengo a Rubi. Tengo, créeme, tengo muchas personas conectadas. Vamos a ver a quién más, a quién más, a quién más. Vamos a ver. No va a pedir. Perfecto, Manuel. Ve a comer. Vamos a ver. Vamos a ver a quién tengo, ¿por qué? Ten a ir a, le he preguntado a todos. Vamos a ver. Uh-huh. A Marcialek. Uh-huh. María Lea, ok. Vamos a ver. Sí, ¿verdad? Que se vengan todos. Estoy buscándolos a todos. Vamos a ver. Me encanta ver tus likes porque me encanta saber de todos los del show. Qué linda, gracias. Sí, mira, si mentirte, yo tengo más de 5, 8 o quizás 10 personas que he entrevistado ya. Y son muchos. Y voy a seguir. Voy a seguir para adelante. Vamos a ver. ¿Tengo a Raúl? Ah, sí. Yeli agrega a las personas que son fieles a mi página. Vamos a ver. ¿Tú sigues para adelante? Ese es tu trabajo, éxito. Gracias, Lisa. Paluchi. Chin, 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 chin. No le voy a mentir, mi gente. Yo tenía como 4 personas que siempre eran mis seguidores y tengo 16. Dios es grande. Dios es grande. Vamos a ver. Nevaio. Vengo también a Sonia. Vamos a ver a quién más. A Norris. Nevaio. 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 Tengo a Gabriela, pero en una hora. Así que como a las 9, ella sale. Nevaio. 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 Ok. Yeli, pon en las páginas que Gabriela se llama Daddy, que el nombre como que no me suena bien. Quién es la que estuvo en el programa, la muchacha que estaba, Ronnie y Gabriela. Ella va a estar a las 9, 9 y 10 por ahí, pon en las 9 y 10 aquí conmigo. Nancy nunca encontró un amoroso, quién sabe. Ella es guapísima. Voy a hablar con Nancy también, nada de decir Nancy. Es que les voy a decir algo sincero, mi gente. Todos los flechados, cuando son jóvenes, que están en los 20, 28, 30, mínimo por ahí, están disfrutando. Un sábado nadie está en la casa. Eso es lo que yo he visto. Nadie está en la casa. Yo soy la única que está en mi casa. Pero todas las personas cuando son jóvenes están más en la calle, disfrutando, tomando, no sé, disfrutando la vida. Pero en la casa no van a estar. Eso es lo que quiero decirle. Ah, ok, gracias. Claro que sí. Claro que sí. Hola, estás en Sao Paulo. ¡Wiii! ¡Qué alegría! ¿Cómo te sientes? No puedo hablar cinco minutitos. Ah, está bien. Estoy un poquito cansada porque bajé ayer y...